El enorme acierto de los chinos en esta nueva etapa que empezó hace ya, no sé, 30, 35 años, de invitar a las empresas globales a que invirtieran con esta promesa de llegar a un mercado de más de mil millones de personas, es que tú tenías que invertir, pero el 50% se lo quedaban ellos. Y en ese acuerdo la propiedad intelectual también se compartía. O sea, aquí cuando hablábamos de traer inversiones, y Beto lo sabe muy bien desde ProMéxico, se hablaba de la transferencia tecnológica para el país. Pero esa transferencia tecnológica en México realmente no existe, porque los centros de ingeniería llenan motos en Toluca, los de Chrysler aquí en Santa Fe, o cualquier otro de los centros de ingeniería que son amplios, que sirven para homologar productos, que inclusive desarrollan partes, registran las patentes en Detroit. O sea, las desarrollan en Toluca pero las registran en Detroit. Entonces no hay una transferencia tecnológica. Los chinos al contrario, lo que fueron haciendo de manera muy acertada era, yo invierto con Mercedes pero de tono a otra compañía, y en cuanto a estos que hacen a un lado una arquitectura de un modelo anterior, estas compañías chinas los compraban. Y entonces empezaron a desarrollar sobre arquitecturas probadas, modelos un poco más antiguos hasta que llegaron a empatarlos. Lo mismo pasa con la electrónica. O sea, mandabas a producir los iPhones a China, y de repente aparece una empresa como Huawei, que ya te pone al tú por tú temas de inteligencia artificial, los pixeles de las cámaras, la capacidad de los celulares, la conectividad. Y ahora con el reto que les pone la gente de Google, bueno, olvídate. Recuerde que tú estás muy chamaco para acordarte de eso, pero yo recuerdo en mis épocas cuando la posguerra, Japón era sinónimo de productos chafa. Y poco a poco Japón fue sofisticándose hasta un, llegó un punto en donde dijo una empresa que era, hacía productos chafas que se llamaba Sony, nosotros a partir de hoy vamos a ser productos de alta calidad. Entonces se transformó la chafés por la punta, lo que se llama el stereo de yard, o sea, la punta de lanza de la tecnología. Entonces se convirtieron, llegó un momento en donde se frenaron, se toparon los japoneses, pero los chinos están justamente en ese mismo proceso, pero con un potencial económico infinitamente mayor al de Japón, el de Japón de los ochentas. Sí, además con un mercado interno único. O sea, ahí tú puedes hacer una política de desarrollo del mercado interno y con eso tienes, para desarrollar una empresa 20 años, no necesitas exportar. No, no se imagina. Entonces, sí, la verdad es que hoy los chinos se vuelven una verdadera amenaza a nivel comercial, porque justamente donde está rompiéndose, o sea, donde se está estirando la liga de la negociación, es que los americanos dicen, yo sí quiero seguir invirtiendo en tu país, pero ya no transferirte conocimiento. Y ellos dicen, no, no, no. ¿Quieres vender en China? Es las reglas que hemos estado jugando, desarrollando transferencia tecnológica de manera real y compartiendo conocimientos. Claro. Entonces, ya empieza a haber una tensión muy fuerte, porque los están superando en algunos productos, en volúmenes, en muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, pues es un reto, seguiremos viendo cómo los chinos van siguiendo pasos agigantados en desarrollo, de temas de desarrollo tecnológico. Y otro gigante, aguase con la India, ¿eh? Sí. Pero fíjate que los chinos tienen además, en términos automotrices, la ventaja de la concentración de lo que es el desarrollo de partes, para hacer de los vehículos eléctricos. Tanto en la materia prima, como en la fabricación de baterías complejas, de las células, digamos, que han venido ya de tercera y cuarta generación, desarrollando. En litio. Entonces, no, estos cuates la traen de largo plazo, pensada hace muchos años, ¿eh? Y ahora sí, pues están enseñando el músculo. Sí. Están enseñando el músculo. Sí, sí, sí. Los chinos están poniendo a temblar a la economía, al mundo y a las tendencias. Hoy, un poquito más temprano, estábamos hablando de que lo que están vendiendo algunos países es el volvamos a las épocas rosas de nuestra vida. Sí. Eso fue lo que vendió Trump. Let's make America great again. O sea, esa de Estados Unidos que tú concebías como lo máximo de Estados Unidos, bueno, volvamos a eso. Entonces, ¿a quién no le gusta volver a recrear lo que fue una época rosa del mundo? ¿Qué pasó con el Brexit? Yo no podía entender por qué los ingleses habían optado por la idea de la exclusividad con respecto de la unión con Europa. Porque hubo un momento en donde hubo la época rosa de los ingleses, en donde ellos vivieron a todo dar. Claro. ¿Y sabes quién está haciendo lo mismo? Rusia. Sí. Vladimir Putin está haciendo sentir a los rusos que podemos regresar a un mundo en donde se sofisticó Rusia y no justamente está ligado con el periodo bolchevique, sino antes. O sea, está invitando a Rusia a ser zarista otra vez. Claro. O sea, a sus burbujas de desarrollo. A su orgullo, a sus legados. ¿Y qué está pasando con México? Lo mismo. Igual. Nos están regresando a las épocas de los 70 donde éramos niños. Vamos a regresar lo robado al pueblo de México. Y todo el mundo dice, pues claro, de aquí soy. Ya se cansaron de robarnos. Ahora, ese instituto para regresar lo robado al pueblo, pues es la neta, es lo que me está diciendo el presidente. Y vamos a volver a hacer grandes refinerías. Y vamos a hacer trenes y vamos a hacer... Sí, pero con el riesgo de que eso debió de haber sucedido hace 50 años. O sea, el problema es que vivo en la nostalgia de hacer algo que no pude hacer en un momento que hoy ya no sirve. Con un ingrediente que no está tomando en cuenta ni México, bueno, fundamentalmente México. Es el tema tecnológico. Sí, es como si quisiéramos, vamos a tener una fábrica más grande de televisores de bulbos. Pues qué padre, pero eso es el que lo va a comprar, ¿no? Entonces, sí, estamos viviendo esta añoranza que la gente la compra de manera muy fácil, pero el problema es el output, ¿no? O sea, cuando estás en una maestría, te dicen cómo va a ser... Si tu input es muy poderoso, puede ser que se lo vienes a una gran audiencia, pero ¿dónde está el output? O sea, ¿cuál va a ser el resultado de ese proceso? Y es ahí el riesgo, porque en el proceso te vas a gastar mucho dinero. Mucho, mucho. Y muchas explicaciones, muchísimas. Así es. Oye, una nota muy importante que está surgiendo el día de ayer es Ford Motor Company anuncia el recorte del 10% de su personal a nivel global. Estamos hablando de alrededor de 7 mil puestos de empleo, de los cuales mencionas serán 2 mil 300 posiciones de trabajo, principalmente de mandos medios y altos, de management, en los Estados Unidos, y que concluirán este proceso de reestructura para ahorrar 600 millones de dólares alrededor del mes de agosto. Este proceso ya lo estamos viendo en México. Algunos puestos directivos, como nuestra amiga Laura Barona, que era la directora de comunicación, ya también ya han hecho su salida de Ford y algunos otros puestos importantes. Y parece ser que lo que se está haciendo Ford es más pequeño, con la idea de que los puestos altos ya no se recuperen, sino se queden más bien como puestos medios los que estén a cargo de las áreas. Y pues eso, digo, se esperaba, si es un manejo de reestructura, que los mercados reaccionaran positivamente y la verdad es que han sido un manejo flat, los mercados no hubo ni a favor ni en contra, se mantuvo en los 10, 20, el precio de la acción. Y pues triste, porque seguimos viendo un Ford concentrado en una filosofía 100% mercado americano. Está, sí tienes razón, nada más que ese tipo de medidas de recorte, yo las aplaudo porque lo que están asegurando en Ford es viabilidad. Ah, claro, no, y la verdad es que están siendo honestos con la nueva condición, se están haciendo más pequeños porque su objetivo de mercado está concentrado en SUVs y pick-ups, y pues sin no tener todas las divisiones de autos, pues también necesitas menos gente. Rasurar a una organización productiva nunca es grato, porque tienes que anunciar el retiro de gente, la salida de fuentes de trabajo, pero lo que estás realmente garantizando es una vida mayor, mayor aliento. Cuando tú tienes estructuras obesas, acaban por hacer sucumbir, se comen, bueno, Pemex. Sí, 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 no, no. Sí, la verdad es que tú no puedes poner en riesgo la rentabilidad de la compañía para alimentar una masa, digamos, de un grupo enorme de gente que pues no es productiva. La verdad es que lo que tienes que hacer es llevar a la productividad. Pero bueno, lo que sí llama la atención justamente es este enorme recorte, que no se ha visto un recorte del 10% de una armadura norteamericana desde los años de la crisis del 2009. Sí, que en donde, como tú bien apuntas, Ford no acudió a un TARP, o sea, no acudió a una reestructura auspiciada y financiada por el gobierno y a lo mejor lo pudo haber venido bien. Y no lo hizo, pero pues eso ya... Su estrategia fue, en vez de salvar el portafolio de marcas que era muy robusto, en ese entonces tenían Mazda, tenían Jaguar, Land Rover, tenían, bueno, básicamente estas marcas, prefirieron... y lo que no te permitía eso era sanear. Ir a Chapter 11 es muy positivo cuando tienes una estructura que es vieja, que está en kilos ahí, que es cara. Entonces, el Chapter 11 te permite todo eso que es tóxico, deshacerte de ello y poder resurgir mucho más lean, más ligero, más... Pues, como tú dices, con una viabilidad de mayor aliento. Entonces, bueno, es lo que hicieron y ahora están enfrentándose las consecuencias. Esperemos que estas medidas sí traigan algo muy positivo porque es una gran marca, sin duda son los mejores pick-ups que hay en el mundo y hay que apoyar a que Ford salga adelante. Es que Ford era mucho más que pick-ups, caray. ¿Mucho más? Mucho más. ¿Te acuerdas del Galaxy, del LTD? No, bueno, este... Y el, no sé, el Lincoln y el Mercury. Sí. Digo, por lo pronto se salvaron al Mustang, que es un ícono. El Mustang. Ese sí se sigue produciendo y vendiendo y con un producto... Excel ya no hay, ¿verdad? No. ¿Sí te tocó ver algún Excel? Pues, en algún museo, yo creo, Pedro. ¿En algún museo? Sí. Fíjate que ahí es en donde sí me doy cuenta del tiempo, porque yo sí los vi circulando. Los vi circulando. Yo lo más viejito que logré ver circulando es que traía una tía, era un Opel. Cuando Opel estaba en México hace... ¡Oh, Opel! Alemanzazos. Sí. Era un vehículo cuyo ícono, el que anunciaba el Opel, era Mauricio Garcés. Ah, bien. Por eso te digo el... ¡Oh, Opel! Así es. Y era, bueno, pues era... Era un coche de padrote, pues. Así es. Digo, en el sentido estricto de lo que es un... Galán. Un padrote, que es un papá grande. Exacto. Padrotote. Exacto. ¡Ja, ja, ja! Gracias.